Sellantes Sicasilce es un sellante de silicona neutra adecuado para el sellado de juntas. Se aliene bien a la mayoría de materiales de la construcción, como elementos metálicos, concretos, superficies pintadas, madera, cerámica y policarbonato. Es sin olor para uso interior y exterior. Aplicación sellantes Con ayuda de un cúter, se procede a hacer el corte en la boquilla y luego colocar el cartucho en la pistola de calafateo. Luego limpiamos la superficie y aplicamos. Para calcular el rendimiento de los cartuchos, debemos tener en cuenta que estos productos están regidos bajo la norma ASTM C920, la cual nos indica que el ancho mínimo de la junta es de 5 milímetros, rindiendo aproximadamente de 10 a 11 metros lineales. Y el ancho máximo es de 1 centímetro, rindiendo aproximadamente 3 metros lineales. Para la reutilización de estos productos, debemos almacenarlos en zonas cerradas y a una temperatura no mayor a 25 grados centígrados. Y recuerda que todos estos productos son 100% selladores.